No, no se me puede laguear ahora No, 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 no No, no lo puedo creer No, se me murió el juego, jere Si, si No me deja, no me deja No, no lo puedo creer, boludo No lo puedo creer, 7 kills llevo No, 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 no Se me tildó el juego, vos lo podés creer Se me tildó el juego, jere No se mueve el juego, boludo No se mueve No, 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 no Pero vos, yo te voy a mostrar lo que está pasando, no sé lo que está pasando ¿Vos viste cómo se veía eso, Jere?